Ok gente, veamos que tal hoy, otro de Game Boy Advance, a ver si sale algo bueno, quiero jugar uno, uno que me gustó mucho, 1509 Putas propagandas 1509, 1500, 400, un poco más 700 1509 era, ¿no? 400, 509 Este, ¿no? Sí Star Wars Episode 2, ataque de los clones Bueno, pero como tenemos tres, vamos por el primero, más fácil Ok gente, a ver qué tal está este No es un Lego Star Wars, así que no sé cómo carajos va a ser Así que, yo quise Español La nueva armada droide Pulse Star Opciones Volumen, efectos, créditos, idiomas, citatorias Dale, dale, no voy a partir Me voy a matar la que me mandaron primero porque no sé qué Sí, 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 lo sabemos, todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Ok, ya va Seguramente todo el mundo me está apuntando Ya, ya, ya Que mierda No, sí Eh, ok Ok, dale Eh, me hace muchísimo que no vi Star Wars así que no me acuerdo ni el pedo así que... Si parezco idiota es por eso Si parezco idiota es por eso Ok Ok El select es el mapa A la mierda Ok Ok, con X ataco Con B Con X Con A ataco Con B bloqueo Con R1 Justo la fuerza en teoría Porque... Se ve muy raro Y esto creo que no es el emulador Debe ser el juego, sí Ok ¿Puedo correr? Ah, no A la mierda Espera Ok ¿Es necesario Que el combo sea un giro así? Me muevo de... Otro juego en el que me muevo lento Todos los juegos me muevo lento ¿Por qué? Lobos Hombre Los enemigos más peligrosos que es más de Petro Shady Lobos El puto desierto ¿Qué hacen en el desierto? ¿Qué chabón es esto? Que no me acuerdo los nombres ¡Muéranse! Más lobos ¿Y estos chabones? ¿Hay que matarlos o protegerlos? O ignorarlos No sé Yo los muestro igual Ah, bueno Bueno, se ven a carajo Mierda Me sonó el teléfono No Fuera Lobos No sé si son lobos ratas Tienen cola ¿Yo qué sé? Mierda Me exploneo ¿Dónde voy a este teléfono? Acá está este teléfono Un segundo que lo voy a poner en mute Listo Problema no solucionado Más lobos Uy Esto es divertido Ok Por lo menos son fáciles de matar Todavía no me dieron un puto golpe Ni uno Fuera Parece que tuviera un bate Más con espada Pum Fuera Pum Fuera Y Más Cadáveres Sí Qué mierda Ah, los robots Sí Raiar Raiar Ajá Muéranse No Ah, puedo Ok No No Muéranse Muéranse Ya, muéranse ¿Por qué a veces hace ese giro y a veces hace el otro ataque? ¿Por qué se me gasta la fuerza cuando uso eso? Mierda ¿Puedo cargar la fuerza o algo? Ok, si guardo la espada Ah, ok Ok Se cargado solo y me recupero de ida Ok Parece que no es necesario ¿Puedo correr? Sí Sí No, no puedo Ok Au No, fuera Vení para acá Vení para acá ¿Cómo que miro para atrás? Se está haciendo el moonwalk Es Michael Jackson Dale No 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 Listo Se morís Que por lo menos Por lo menos ahora me hacen Me pueden hacer daño Los todos chabones no me podían ni tocar No No Muérete Muérete Sí No 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 Ouch Ouch No Fuera Mierda Perdón Me olvidé que tengo el botón de bloquear Uy, mierda Me están cagando a tiro No Ahí está Ok Si bloqueo justo le devuelvo el disparo Como es el Evo Star Wars Puta madre Lobos de mierda Fuera Fuera Me tomaron por sorpresa Pensé que yo no iba a ver más lobos De esos ¿Dónde están los otros chabones? ¿Eh? ¿Qué mierda? Ah, ¿cuántas? ¡Esto chabón tiene más vidas que los robots! Anda a cagar Ajá Más montaña Y más montaña Y más enemigos Ya Ok Tres horas después Sigo caminando en el mismo lugar No Bueno ¿Dónde mierda estoy en el mapa? Ok, ya estoy por terminar Por suerte Y... ¡Au! 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 Ok No me pegan nunca Pero cuando me pegan Duelen como hijos de puta Dice Nuevo mensaje de transmisión Ok ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Buscas pistas sobre el ala? Ok ¿Dónde está el mapa? Ok ¿Qué es esto? ¿Estoy en una misión? No Estoy en el bar ¿Eh? 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 Hay ratas incluso en la puta Esas eran ratas Estaban solo en la puta ciudad ¡Mátelas chabón! ¡No las dejen ahí! ¡Infecta la comida! Y causan gérmenes! ¿Por qué no las asesinan? Carajo ¡No! Fuera Putas madres Eran ratas ¡Me cago en Dios! ¿Qué carajo fue eso? Ah... Ok Me imagino que tengo que ir a lo que está señalado en el mapa Ok No Ok, ok, ok Hola roba, ¿todo bien? ¿Este es el chabón? Ah no, me aparece encima del... Me... Me... Quisiera mover un poco más rápido Si es posible Hola Si, 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 ok Wow, que interesante Sabes lo mucho que me importa Por mi que se los coman a todos ustedes Ustedes son los idiotas que los dejan caminar por acá ¡Mátelas! Tienen pistolas, ¿no? ¿Cuánto puede costar una puta pistola en esta ciudad? ¡Me cago en Dios! No No ¿Me equivoco? Ahí, ahí, dale Ok, ya Y... Voy para allá Y... Voy para allá Y... Y más caminata Y... Más caminata Estoy yendo para lo correcto Hola, ¿todo bien? Busco una mujer llamada... Tengo que ir por acá, ¿no? ¡Fuera! ¡Fuera! Dice que... Y encima me dice... Busca la entrada Total Tenés... Te mueves muy rápido Y... No tenés ningún problema buscando cosas, ¿no? Porque no es como si las cosas se metieran en el camino Y hubiera ratos en todos lados No, ¿de qué me estás hablando? Este lugar es muy fácil de encontrar cosas ¿No lo crees? Dale, Luke Movete más rápido No 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 me importa No me importa si me equivoco Me importa un cuarto de mierda ¿Dónde estoy? No Sigo tocándome el botón Quiero para este lado ¿Esta es la cueva? ¿Qué dijeron? No, ratas Ratas Más ratas Ni en pedo No estoy seguro si es para este lado Así que Ni en pedo Me voy a molestar Ok, aparentemente si es el lado correcto Ay, ok ¿Por qué no me lo dicen? Pónganme una flecha diciendo Vení para este lado Y ahora son ratas Verdes Radiotivas Y estoy envenenado La puta madre Se comieron un tacho de veneno radioactivo En las tablas Tenía mucha hambre, viste ¿Por él? Au No, fuera Estoy por morir Hay lo mucho que me importa Au Iba a decir Incluso envenenado me recupero vida No Es que eso es mejor envenenado Ok Me mata como camina Con la espada No Ok Ok, ya Ya, 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 ya No, pero por dios Ratas En todo el mundo Ratas Por todo el mundo Ratas No hay nada más que hacer Que matar ratas Cada cinco segundos Volta rata No Los poquitos Los... Los... Oh bien No voy a decir más nada de nombres Fuera de mi... Au Fuera, 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 fuera Fuera, fuera ¿Algún inventario o algo? No ¿Y qué es select una vez? Con esto lo aprieto con select dos veces Ah, con select guardo la espada No sé para qué la guardo si... Lo sabía Saben lo divertido que es esto, no? Se nota, me estoy divertido Muchísimo Y... me morí No, no No me morí todavía Pero me dan un golpe más y me muero No, fuera No, fuera No, fuera No ¿Dónde está la maldita cueva? ¿Quieres llegar por lo menos a un jefe o algo? No Fuera, chabón No, mierda, mierda Apreta... Ah, 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 ah El juego más divertido del mundo Solo aprieto el botón A para ganar Ya, dale Fuera No Si tanto... Si es tan tedioso caminar de punto A a punto A a punto B Tu juego es una mierda Lo siento mucho No Fuera Ratas Putas No, me interesa Dale No Pero me cago en Dios No Fuera De... Mi... Camino Cuanto falta Si sé que no me debería molestar con hacer eso porque me gasta más tiempo al pedo Pero igual Es inmancable Está cagada ¿Por qué, mierda, hay tantas ratas? Fuera 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 Dios Ratas Ratas Everywhere So many ratas No Fuera de mi puto camino Se mueres Chao No sé ni que son Pero se mueren Porque me están rompiendo las bolas Carajo Ya... Y ahora vienen las inveneras Me cago en Dios Estoy a punto de morir ¿Sabes lo mucho que me importa? Voy a morir Voy a morir Sí, seguramente voy a morir Y... En... Diez Ah, no baja más de diez Ah, qué fácil El veneno no te mata Te daña, pero no te mata Lo que vos digas, lo que vos digas Carajo lo juego Ah, 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 mierda, mierda, mierda De la nada ¿Qué carajo? Sí, es música épica Pero seguimos matando ratas Ah, ratas, ratas Matando ratas Ratas, ratas Ratas Todas y matando Dale, dale, dale Vengan todas Vengan todas juntas Y dejen de romper las bolas ¿Qué las tengo que matar todas? No, perdón Ay, me cago en Dios En serio tengo que... Ay, qué tedioso que es esto No, fuera 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 Fuera, pero si te pegués, escuchó el ruido Anda a cagar Ok Es para este lado Es para este lado Por lo menos tengo el mapa que aparece Que es de todo En vez de... No Tengo un mapa que es de todo En vez de cosas Así que sí Tengo muy poca posibilidad de irme para un lado equivocado Eso es lo único bueno que puede ser este juego Dale, chao Fuera Fuera Ay, Dios Debería haber... Debería haber puesto un... ¿Saben qué? Me parece que voy a poner un contador de ratas Si tengo la paciencia para hacerlo Porque la verdad Me están... Tantas ratas Todas Demasiado Porque... Ah, estas toman dos golpes ahora Wow, se está volviendo mucho más difícil, ¿no lo creen? Oh, chao Fuera, fuera Y... Mierda, mierda No, vamos a venir para acá Vení para acá Listo Hay que pegarle muy justo Carajo No No Y no Y no Son... Tantas ratas Au Muérete Ay, Jesús ¿Saben qué? Si hay tantas ratas A la mierda Yo... A la mierda Tantas ratas Se van todos al carajo Y me vuelvo para detrás Igual se volvería... Tardaría tres años Porque camino como... Camino más lento que la mierda Parece que me comiste... Tengo... Tomo sopa de tortugas todos los días Este chabón Tengo una dieta de tortugas No come nada más que tortugas Por eso también así Fuera 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 Quiero saber que hay al fin... Uy... Quiero saber que hay ahí No... No... Quiero saber que hay acá, pero... No... ¿A qué me importa? ¿A qué me importa? La verdad me importa una mierda Que eso es lo que hayas ¡No! Mierda ¿Por qué guardé mi espada? Fuera Quiero saber que hace esto... El R1 ¡Ah! Con el R1 corro... Pero me sacan toda la vida ¡Qué vivos que son! Tengo uno de HP Uy... Me está recuperando el HP Incluso con la puta veneno ¿Viste lo que dijo antes? Es demasiado fácil Te podés quedar acá parado Como un idiota Por tres horas Y te recupera toda la vida Y seguís caminando Pero ¿Sabes qué? No me voy a quedar acá parado Esperando que esta puta vida se vuelva ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué este juego me importa una mierda? No me importa ¡Son putas ratas! No No pongan esa música ¡Son ratas! ¡Son malditas ratas! ¡A nadie le importa! ¿Se imaginan una película de Star Wars en la que sea solo esto? Matarragas Una Y otra Y otra Y otra Y otra ¿Ves? ¿Qué mierda? ¡Uh! Por fin Algo diferente Creo Me están porciendo concha Y... Morí ¿Qué pasa si apretó a continuar? ¿Qué pasa si apretó a continuar? No me digan que... Este juego se terminó Chau Se van todos a la mierda Estos juegos putos se van a la mierda Chau A la mierda No me digan que la mierda ¿Qué pasa si apretó a continuar...